El cambio climático y la biodiversidad podemos verlos como dos caras de la misma moneda. Por un lado, la pérdida de biodiversidad acelera el cambio climático y por el otro, cuando tenemos ecosistemas saludables, nos ayuda a incrementar la resiliencia que tenemos frente al cambio y la variabilidad climática. Los sistemas agroalimentarios también necesitan de incrementar su resiliencia climática y mientras generamos estas estrategias para estar más adaptados al cambio climático, vamos a mejorar servicios ecosistémicos clave como la biodiversidad. En el marco de la COP16, estamos alineando las agendas de cambio climático y biodiversidad para que podamos unir los esfuerzos y avanzar en los objetivos comunes que tenemos en estas dos convenciones de biodiversidad y cambio climático. En la Alianza y en el CEGIAR, generamos evidencia científica sobre la intersección entre cambio climático y sistemas alimentarios y cómo contribuyen a las metas de biodiversidad. En estos escenarios de COP16, ponemos a disposición innovaciones científicas que van relacionadas con servicios climáticos para la agricultura, agricultura sostenible adaptada al clima, estrategias de mitigación al cambio climático y demás herramientas que podemos ofrecer a los diferentes actores para que tomen decisiones informadas y aborden los retos del cambio climático.